Buenas noches canallas, esta noche en las noticias, hombre lobo muerde a perro, los vampiros dicen la vida es un asco, la momia carga con la culpa tras años de negarlo y los zombies analfabetos insisten, prefieren estar muertos que de él. Esto acaba de entrar y nuestra historia de esta noche es un horrible relato sobre una picaplitos que está a punto de sangrar el caso más difícil de toda su vida, yo lo llamo que el castigo corresponda al delito. Que el castigo corresponda al delito. ¡Suscríbete al canal! Edith Tracy, ¿esto es realmente necesario por una multa de tráfico? ¿No podemos agilizarlo? Tengo entradas para los Knicks. ¿Diga? Sí, Joey, me han pillado en un control al norte del estado. ¿Dónde diablos estás? ¿Cómo se llama esta aldea? Estuxville. Estuxville. Nunca la había oído. Claro, Estuxville. ¿Estás de Wessels? Ah, ¿estás preparado? Conducir un vehículo con matrícula indebida. Oh, va. Me retendrán una hora, nos encontraremos en el Garden, sección 8. Está bien, irá. Sí, comeremos algo luego. Tengo hambre ahora. Sobrevivirás. Te dejo. Espere un momento, un momento, espere. Jerry Ferret, abogada, reclamaciones por daños personales. Debo decirle que me hierve la sangre ver a un hombre como usted que ha sido gravemente perjudicado por un automovilista irresponsable. Por una compañía indiferente. Por un mal gobierno. ¿Qué cree que puede zanjarlo todo con calderilla? Bien, puede que crea que ya tiene abogado. Pero, escuche bien, amigo mío, el mes pasado le conseguí a un tipo ni la mitad de machacado que usted, un millón seiscientos. En efectivo. Fouser, Donald James. Caso A5107, a la sala B. ¿B? B no, no, la sala B no. Por favor, por favor, no, la sala B no. No, por favor, no, 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 no. ¿Qué le ha pasado? La sala B. Ahí el juez es muy duro. ¿Por qué está aquí? Venta fraudulenta de automóviles. ¿Vende coches robados? No, truqué el cuentakilómetros de un coche que le vendía a un tipo. Le pueden salir diez años. Eso es vero. Este es un pueblo muy estricto. Dreyfus, Púrdilí, caso A4057, sala A. Oh, oh. Eh, eh, amigo. No le estornude al juez. Gracias. Ejecución pública. Disculpe, señorita Ferret. Soy Austin Hagar. El tribunal me ha designado para llevar su caso. ¿Usted? Mire, señor abogado de oficio. Soy abogada. Blueprint 1979. Entiendo. Ajá. Y aunque no lo fuera, no contrataría a una monstruosidad como usted. ¿Le enseñan a vestir así en la facultad de Derecho Nocturna? No, en realidad fui a Harvard. La ropa va con la idea de ser un funcionario. Creo que los dos deberíamos estudiar su caso. Sí, lo siento, amigo. Pero voy a declararme culpable de esta pequeña infracción y me largaré de este pueblo. No, 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 no. No creo que le interese hacer eso. Este es un pueblo muy estricto. Puede hacer que reduzcan los cargos. Señor abogado de oficio, preséntese en la sala B. Perdone, pero tengo exceso de trabajo. Ferret, llérate. Caso A4076, sala A. Ferret, Gerardín. Según la sección 86 del Código Penal del Estado, se le acusa de conducir un vehículo con matrícula indebida. ¿Está dispuesta a presentar alegato? Lo siento, señoría, pero mi abogado no está presente. Sí estoy, señoría. Vamos. Hola, he hablado con el juez y le hemos pillado en un buen día. Está dispuesto a rebajar la sentencia a ofensa por molestia pública. ¿Rebajar? De acuerdo, bien, bien. ¿Cuánto va a costarme? Diez. ¿Todo esto por diez pavos? Tome, que des el cambio. No diez dólares, señorita Ferret. Diez latigazos. Si la flagelan ahora, podrá seguir su camino. Así que recubre el conocimiento, claro está. ¿Qué diablos? ¿Está chiflado? Señor Hagar, la oferta del tribunal es válida durante cinco segundos más. Señoría, en Nueva York no se aplican los castigos corporales. Está bien. Quisiera presentar a legato de inocencia y depender de la aplicación de justicia rápida del tribunal. ¿Lo que usted quiere es cambiar la justicia? Bien, pues eso está hecho. ¿Qué tiene ahí? La señorita Ferret fue detenida con esta placa en la parte trasera de su descapotable. Según las leyes del estado de Nueva York, las combinaciones de cinco dígitos están reservadas para los gobiernos locales. ¿Es... es suya, señorita Ferret? Señorita Ferret. Discúlpeme, pero esa no es una matrícula de cinco dígitos, señoría. Oh, sí, sí. Hay una S, una U, dos Es, una M, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco dígitos. En realidad el espacio entre las dos Es cuenta como un dígito, lo que la convierte en seis. Son las de vehículos de pasajeros. El espacio que hay en medio cuenta. Eh, señoría, tengo evidencia exculpatoria que indica la calidad cívica... ¿Qué? ...de la acusada. Oh, gracias. Ningún problema. Abogada provoca ataque al corazón a un marcapasos. La reina de las querellas dice que el título le siente... Ningún problema. Ah, sí, sí, sí. Así que usted fue la abogada que hundió a Medihard. Sí, cincuenta y seis millones. No estuvo mal. Asombroso. Gracias. Asombroso que un jurado se tragara todo ese montón de basura. Eh, demostré mi caso. Eran víctimas de un establecimiento sanitario insensible. En diez años de uso fuera del laboratorio, el marcapasos CardiTark 7 jamás había fallado. Jamás. Ah, eso es irrelevante. Todos sabemos que esos aparatos se rompen. Además, proporcionamos al jurado un abanico de pruebas psicológicas... ...según las cuales los usuarios del marcapasos Medihard, mis clientes, sufrían el trauma del acortamiento de la vida. Señoría, mi cliente es una mujer con una noble causa que... ¿Quiere usted callarse? Gracias. Sé lo que es su cliente exactamente. Una mujer cínica e inmoral. Una vergüenza para su profesión. Tiene suerte de que no le acuso de ofrecimiento ilegal de servicios por esto. Esta despreciable matrícula. Culpable de los cargos. ¿Culpable? Y un cuerno. Señoría, quisiera solicitar esta vez una sentencia de servicio público. ¿Servicio público? No, no, no. Verá, no en este caso. La multa es de cien latigazos. ¡Vamos, quédenme las manos de encima! ¡Lo digo en serio! ¡Vamos, suélteme, suélteme! ¡No me oyes! ¡No sé por qué lloran! ¡Todo esto es un terrible error! ¡Es que su castigo suele insólito! ¡Alto! Buenas noticias, señorita Ferret El juez ha revisado el código del estado Su matrícula tiene seis dígitos, exactamente como usted ha dicho Su caso ha sido desestimado Le he dicho que la sacaría Tenía el asunto controlado hasta que ha aparecido usted ¿Cómo se atreve a hurgar en mi coche? Es un desastre Es un jamelgo camino de la fábrica de cola Preferiría estar muerta a ser usted ¿Eres suya? ¿Por qué? ¿Tiene algún problema? No, usted tiene derecho a guardar silencio No, 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 no ¡No! Hola, me han designado... ¿Qué diablos ocurre? Vamos Pues parece que dio su tarjeta a un hombre que ya tenía a un abogado contratado Sí, ¿y qué? Eso no es ilegal Me temo que sí lo es Verá, este es... Pueblo muy estricto Es... Es el mismo juez ¿Para qué lo dice? Ah, ya veo No, son parientes Este es mucho más conservador No se preocupe Tengo una estrategia Caso número A4099 Ferret Geraldine ¿Está preparada para el juicio? Sí, lo estamos, señoría Se le acusa de ofrecimiento ilegal de servicios en este tribunal ¿Cómo se declara? Nos declaramos inocentes por motivos de demencia transitoria ¡Oh! Su cliente, mi señoría Su señoría, mi cliente es la auténtica víctima De pequeña sufrió abusos psicológicos Por parte de toda su familia Y reprimió dichos horrores hasta hace poco Y ese trastorno interior La hizo actuar irracionalmente en la ocasión en cuestión ¿Qué cantidad de... Culpable de los cargos ¿Está preparada para la sentencia? ¿Era esa su estrategia? ¿Está loco? Me consta que usted ha usado esta misma defensa en un buen número de ocasiones Supongo que no lo habrá hecho bien Lo siento A estas alturas yo pediría una sentencia de servicio público No, no, de eso nada La reclusa tiene que ser puesta en la picota durante un periodo de un año Pic... Picota ¡No! ¡No pueden hacer esto! ¡No pueden hacerme esto! ¡Cuando vuelva a la ciudad les demandaré a todos y a cada uno de ustedes! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Hola? No tienes miedo, ¿verdad? ¿Quién es? Diablos Eso no da miedo Miedo da el no conseguir un marcapasos Porque tú mandaste a la empresa a la bancarrota con tu querella Y por eso Tener que gastarme los ahorros de toda mi vida en operaciones ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no puedes pagarte un médico? Porque el médico tiene que pagar mucho por su seguro para cubrir todas sus negligencias ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Bastaría con una libra de cárcel Señorita Ferrer ¡Hola! Traigo buenas noticias Le han aceptado una apelación Si es que aún quiere presentarla ¡Sácame! ¡O me volveré loca! Lo consideraré un sí No, no, por aquí ¿Qué? ¿A dónde vamos? A la sala C, por supuesto ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! Lo sé Y este es el más estricto de todos Si, buen trabajo, señor Haggard Muy bien argumentado Gracias, señoría Señorita Ferrer, he leído el informe de su abogado Y a pesar de lo persuasivo de su presentación No encuentro motivos para revocar el veredicto anterior Sus actos fueron premeditados, violó la ley y debe pagar Sin embargo, la sentencia impuesta por mi colega era totalmente inadecuada ¿Sí? Yo la sentencio a muerte por electrocución ¡Muerte! La sentencia se ejecutará inmediatamente Señoría, pido perdón al tribunal ¿Puedo aproximarme al estrado? ¡Oh, muy bien! Gracias Hola ¿Qué? Entiendo Entiendo Muy bien No hay problema Es opinión de este tribunal Que aunque su cliente es una escoria absoluta Sus habilidades son valiosas Y deberían ser puestas al servicio público Por lo tanto La sentencia a volver a su casa Y trabajar al servicio del público Durante un periodo a especificar Gracias Larguémonos antes de que cambie de idea ¿Qué diablos? Creía que estaba en la salida Lo es ¡No! Bienvenida a casa Jeff Tenía el presentimiento de que volveríamos a vernos Y esta vez vas a recibir lo que te mereces ¡No! El juez ha dicho que podría irme a casa y hacer servicios públicos Sí, quítese de en medio ¡Muy bien! ¡Tatado las correas, chicos! ¿Qué hace? Irme de Sticksville para siempre Creía que me quedaría aquí hasta que llegó usted ¿Qué? En mis tiempos saqué a más granujas importantes del aprieto Con un ligero castigo de los que una pica pleitos como usted podría llegar a contar No usábamos la defensa de pacotilla de hacerse la víctima Sencillamente comprábamos al jurado Pero... Pero puedo irme a casa y hacer servicios públicos, ¿verdad? Ya está en casa, letrada Y prefiero estar muerto a ser usted ¡Adelante, chicos! ¡No, no, no! ¡No! No, esto no Señora abogada de oficio, presentes en la sala A ¡No! 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 Que me hablen a mí de juicios y terror Sin embargo, creo que Jerry lo hará muy bien Aparte de que pueda sufrir algún ocasional mareo ¡Oy!